Música Estamos acá en Paysandú, en el pueblo Piñera, de Piñera y Beiso, en un maniadito donde están toda esta cantidad de aves que hay en el Uruguay formidables. Patos barcinos, patos cirirí, jacanas, becacinas, ventebeos, una garcita chiquita ahí también. Esos chajá que gritan, que son espectaculares, y hasta un águila. El águila me hizo acordar a mi amigo Nicolás Ortiz y al Fede La Grota, que siempre quieren que les haga el cuento del águila que pierde la pluma y vuelve a volar. Mírenlas. Música